Fonzi 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 Que vas de mi boca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus ondas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito, despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas gritos. Hasta que las olas griten, ay, bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y que olvides tu apellido. Despacito. Ay. Farsi. D'igual. Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy estandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam En prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Lo acabo pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca No실 Para que mía sobrepasar tus zonas de peligro